Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zelda Spirit Tracks en el episodio de hoy. Vamos a continuar, pero antes una cosa. Un momento... Vale, vamos a tocar la flauta. Un momento que voy a tocar la canción del despertar. Muy bien. Y se despierta este. Este prefiere más. Eso fue un elemento que había que salir. 20 rubias. Uy. Vale. Vamos al mapa. Escribamos una X. Sí, la tengo. Un momento. De nuevo. Allá vamos. Acabo de poner una X. Y ahora por el boomerang. Hacia acá. Hacemos carga a este. Esto y ahora. Es hora de cambiar. A nuestro vórtice del viento. Mal. Cada X se desce más al sur. No. No. Vamos a ver qué hay que hacer. Vamos a ver qué hay que hacer. Y ahora. Volvamos al boomerang. Así. Un buen laberinto. Y una vez aquí. Al vórtice. Bien, hacemos girar el molino Y otra con Y otra puerta que abrimos Un momento Vale Y ahora esperar para matar a estos enemigos Y ahora a por el A por el boomerang Y una vez hecho esto Al ataque Vamos a por el vórtice Aunque mejor ir esquivando Bueno, allá vamos A continuar Menudos enemigos Oh, oh Se fue el hielo Más vale dar de ser triste Mejor Más vale dar de ser triste oh no, otra vez al agua más caminos y aquí está la zona del sello vamos a estampar este sello en el libro de Nico y ahora volver a nuestro tema vale así creamos nuevos caminos y ahora a ver si así podemos llegar vamos a ver si puedo ahí me equivoco ah, es que había que darle a esas antorchas y ahora que esta zona está diseguida vamos a ver si podemos llegar y ahora aquí aquí no hay nada debería haber algo, pero da igual otra planta ascendida aquí hay unas hundras perfecta para curar y ahora darle a esa campana y ahora ver en el próximo episodio continuaremos así que nos vemos en el próximo episodio de Zelda Spirit Tracks que nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta la próxima!